Hola gente bonita, gracias por estar acompañándonos, miren ya este acabalamos este nuestro altar vean como se ve de bonito y lo que ya pusimos también Si miren a mis papás les gustaba mucho la mojada con su ensalada, su arroz y también les gustaba mucho el pan de muerto ya también aquí tenemos cuatro chayotes y tenemos elote y uchejos y su cerveza aquí su coca que no les falte porque todos les gustaba mucho a mis papás todavía falta un guisadito que ahora mismo se los voy a poner aquí, como aquí me la paso con Brenda pues aquí hicimos el altarcito Si pues nosotros les pusimos pues lo que más les gustaba pues a ellos, es lo que uno trata de ponerles y ahorita les vamos a poner pues el guisadito que va a acabar de hacer mi mamá y pues a ver otra cosita también les vamos a poner aquí ahorita Pues de paso miren yo voy a aprovechar para enseñarles una receta para a ellos ponérsela a ellos les gustaba mucho el camote el mielado entonces yo voy a hacer para enseñarles a ustedes ya como lo preparamos aquí yo aquí tengo los camotes miren yo compré amarillo y morado este es el morado si se miran se ve más oscurito este es el amarillo yo compré cinco kilos pues para aprovechar porque aquí en la casa pues a todos también nos gusta bien harto azúcar esa le pueden poner al gusto yo aquí tengo es más o menos un medio kilo de azúcar de piloncillo le vamos a poner un kilo y medio dos este rajitas de canela bueno trocitos pues miren son así también le vamos a poner clavitos de olor de estos nada más le vamos a poner dos pues voy a empezar a ponernos en la cazuela yo voy a empezar con los más grandes pero los voy a partir a la mitad para que se cosa mejor y más rápido miren este es el morado que bonito se ve aquí vamos a ir acomodando también vamos a partir el amarillo miren para que vean también cómo se ve este bueno pues ya que terminamos de acomodarlo miren ya si nos quedó vamos a irle poniendo todo las canelas el piloncillo este se lo vamos a poner todo acuérdense que es camote en mi helado también le vamos a poner la azúcar y los dos clavitos de olor de agua yo le voy a poner esta pues este vaso pues ya ahorita vemos hasta que empiece a hervir si no le falta o con eso está bien porque pues ya ven que el azúcar y el piloncillo pues se van a hacer este dulce y pues también se van a deshacer ahora si vamos a subir la olla la cazuela aquí y aquí lo vamos a dejar que se cosa ahorita pues ya ven que estas cazuelas pues no tienen pues tapadera voy a buscar a ver con que lo voy a tapar bueno pues miren ya el camote ya está listo yo ya lo voy a sacar vieron nomás lo sabroso que quedó yo le partí un pedacito para probar a ver si ya estaba quedó bien sabroso nomás ustedes lo probaran hasta huele aquí bien bueno no sé si ustedes hayan probado ya este este camote en mi helado para que se puedan imaginar el sabor el aromita que queda aquí sabrosísimo vean nomás pues yo de una vez me voy a servir para que se me vaya enfriando porque pues ya quiero este comerme un pedacito yo creo que me voy a poner un pedacito de del amarillo y también del morado de una vez para probar de los dos voy a sacar así miren tantito de cada uno para que se me vaya enfriando un poco pues ya que se enfrió un poquito no ha de estar todavía bien frío pues se da pero ya lo voy a probar ya puedo probarlo para ver este como está de bueno y miren nomás acompañado de un vasito de leche miren pues yo ahorita lo estoy probando así pero también me gusta hacerlo pedacitos partir pues todo el camote así miren en pedacitos chiquitos ya lo voy a partir así porque vean este todavía le sale bien este octobaporcito pues está bien caliente pero pues como yo ya estaba enfriando este cachito ya para probarlo es que está bien bueno ustedes lo probaran acá a todos nos gusta bien harto y a mis abuelitos les encantaba y luego así me vean a mí así me gusta comérmelo también y ya así pues ya no le está uno tomando al vasito sino pues ya agarra uno su cucharadita con su camotito y su lechita ya todo junto y vieran nomás que sabroso a mí pues me gusta mucho comérmelo así ya ustedes pues ya ven a ustedes cómo se lo le prefieren pues comérselo está pero si bien sabroso gente bonita si no lo han probado pues yo sí les recomiendo que lo preparen y que lo prueben así para que vean que está bien sabroso ya me cuentan si les gustó así como yo me lo estoy comiendo pues nomás así el camote en mi helado también está muy sabroso bueno pues aquí me quedo ahora sí a acabarme mi camote porque ya le vacíe la leche así como a mí me gusta y pues les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho